Bueno, 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 decían, decían, decían que esto iba a ser un baile, que el Real Madrid no tiene opción, que el Real Madrid no ha nivel para medirse al Manchester City, pues adivinen qué, Manchester City entra al Real Madrid y en el titular se va a hacer bien claro, sale de chiripa vivo el Manchester City. Comienza este programa. ¡Gol! ¡Gol! Muy bueno, mi gente, aquí nos encontramos nuevamente en otro programa de Fútbol con Bambam. Dentro del área, Olmea Petit, Zidane y gol. Ha marcado Zidane, el 1-0 para Francia. ¡Sí! Muy bueno, aquí nos encontramos nuevamente en otro programa de Fútbol con Bambam. Y sí, mi gente, así como es de Motiv, pasó la primera fase, la ida de la Champions League. Y adivinen qué, un uno contra uno, un partido muy táctico, un partido muy concentrado de ambos clubes. Simplemente, el Real Madrid no estuvo constantemente al principio, el Manchester City iba presionando al Real Madrid, buscando posiciones entre la posesión de balón, pase aquí, pase allá, pase aquí, pase allá. E intentó, en varias ocasiones, a intentar romperle el arco con Thibaut Courtois. Thibaut Courtois siendo excelente parando los balones. Ningún importancia o de sumo peligro. Comenzando, e inmediatamente Camavinga hace un robo de balón, una corrida espectacular. Bueno, el robo de balón viene de Modricela. La pasa con el empeine de afuera a Camavinga, Camavinga explota. Hace un corrido de 70 yardas aproximadamente dentro del campo. Pasa el balón a Vinicius, Vinicius hace un cruce hacia el medio y clava el primer gol. Y así, ¡qué sencillo, mi gente! Primer intento del Real Madrid, tirando alco, poniendo un poco de presión al Manchester City, vacuna, vacuna contra el Manchester City. Oye, luego de ahí empieza la segunda partida, una mitad donde quizás el Manchester City tuvo la posesión 68%, si no casi al 70% del partido de la primera mitad. O sea, el Real Madrid, una efectividad de una vez que intenta, inmediatamente vacuna. El Madrid estaba jugando un planteamiento fenomenal en la defensiva. Tenía un Carvajal que tenía a loco a Grilich, jugando que incluso a final de la primera mitad hay un hombro con hombro de Carvajal hacia Grilich. Y Grilich rápido empieza a llorar prácticamente, a empezar a quejarse, a buscar, a ver si el árbitro puede sacar una tarjeta a Carvajal, ya que se sintió realmente dominado por Carvajal. Nos vamos entonces a lo que es el mediocampo, y es que el Manchester City estuvo dominando el mediocampo constantemente, tuvo la posesión de balón, seguía pasando, pero no encontraba hueco, no podía encontrar esa velocidad o ese espacio que ellos pensaban que podían entrar para así abrir la llave y poder entrar el gol contra el Real Madrid. Sin embargo, viene el Real Madrid sumamente concentrado, termina la primera mitad, comienza la segunda mitad del partido y en la segunda mitad del partido, sí, un error de Camavinga al cual intenta cruzar el balón por el suelo, por el medio del campo, cosa que Rodri logra interceptar, logra pasar el balón, hace un retroceso de pase hacia Kevin De Bruyne y Kevin De Bruyne manda un rifle desde afuera, completa del área, cortó a sumamente ciego en la jugada porque no pudo ver el balón salir, simplemente lo vio tarde, pudo reaccionar, pero no fue lo suficiente, entra un golazo del Manchester City. Sin embargo, de ahí, luego de esa jugada, el Manchester City se sentó atrás a tratar e intentar de que el Real Madrid no volviera a hacerle daño. Sin embargo, el Madrid con su calma mantuvo, obviamente, Ancelotti hace unos cambios estratégicos, adelanta un poco a Camavinga, pone a Nacho Fernández a jugar el lateral, saca a Modri, saca a Toni Kroos, pone a Suamení al medio contención y también intenta poner un poco a Asensio por Rodrigo, ya que Rodrigo estaba un poco cansado ya en el minuto 70. Esto lo que causó fue que inmediatamente el Madrid, con estos cambios, este cambio de ritmo, el Real Madrid comenzó a proponer un poco más en el partido, comenzó a tener un poco más de actitud y de habilidades de poder atacar y encontrar esos huecos en el Manchester City. Simplemente que no tuvo el acierto final, que usualmente estamos acostumbrados a tener del Real Madrid, pero esto no significa nada, porque luego de ahí el City estaba ya rezando y pidiendo que tocara ya el pito, el árbitro, para terminar un partido empate. Un partido empate donde realmente deja con muy buenas sensaciones al Real Madrid, ya que el Real Madrid jugó un partido sumamente cómodo, no sufrió lo que todo el mundo pensaba o todo el mundo diagnosticaba, diagnosticaba todo, pero decía de que el Real Madrid estaba en sufrimiento agónico, porque veíamos que los pasados dos meses el City abultaba a todos los clubes, los arrollaba, simplemente, incluso al Arsenal lo goleó constantemente en el partido, vino y se encontró con un lead, jugó con el lead. Ese no fue el partido de hoy de City. Hoy se vio un Pep Guardiola sumamente nervioso, sumamente preocupado, tratando de pedir a su equipo que no perdiera la concentración, porque se olía, se olía, él le olía, que venía posiblemente el segundo gol y estuvo cerca porque Karim Benzema la cabeceó, pero Ederson la sacó, Chua Meni lanzó un rifle también y Ederson la pudo desviar, pero lo que Pep Guardiola salió es que salió el Real Madrid y llegó y dictó, cuando quiso dictó del partido. Sin embargo, el Madrid se mantuvo atrás y permitió que el Manchester City se sintiera cómodo con el balón. Ellos dijeron, tú tienes supuestamente la mejor defensa que mía, pues no hay problema, ten el balón, haz lo que tú quieras con el balón. Sin embargo, cuando el Manchester City tuvo que defenderse, ahí se vieron un poco los huecos y las posibilidades. ¿Qué podemos ver en este partido? Es que hoy Rüdiger jugó un partido excepcional. Un Rüdiger que silenció, silenció completamente, a la vez que todo el mundo temblaba, que era Erling Haaland. Simplemente no tuvo opción Erling Haaland. Rüdiger estuvo encima de él en todo momento y no permitió que Erling Haaland hiciera absolutamente nada. Otro jugador que fue excepcional, Dani Carvajal. Dani Carvajal tuvo a Grealish de hijo. Lo manhandled completamente, dándole con el hombro, le hacía sus cantacitos. Tenía desconcentrado a Grealish en la esquina. El otro defensa de Real Madrid a ser notable, Camavinga. Camavinga ha sido excepcional. Camavinga ha sido un jugador el cual tuvo que sufrir al comienzo porque entraba Kyle Walker, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne. Entraban constantemente todos a intentar buscar ese ángulo porque quizás en la planificación de Pep Guardiola era que por ese ángulo era la debilidad del Real Madrid, ya que no tiene a Fernan Mendy, que es usualmente su left back. Lo vino y lo intentó con Camavinga y Camavinga salió sobresaliente. No tan solo salió sobresaliente, sino que Camavinga fue el causante para el primer gol con esa gran corrida y constantemente el gran gol de Camavinga resaltó en este partido. Camavinga también regresaba, tocaba el balón, robaba balón y hizo todo hoy en el partido. Sí, tuvo un error en el partido que nos causó un gol en contra del Real Madrid, pero no es algo de que preocuparnos. El Real Madrid se vio apto, se vio completo. Tuviste un Vinicio que se sentía sumamente cómodo hasta Alambretta estaba tratando de hacer Vinicio porque se sentía tan y tan cómodo. Sabía que Walker no tenía la velocidad para detenerlo y Walker simplemente estaba sufriendo. A lo último Vinicio lo que hacía era que jugaba de lado a lado y tenía Walker loco, loco. Hubo jugadas polémicas, posiblemente unas posibles manos, no manos, estaban pegadas, no pegadas, quizás. Este árbitro portugués fue un árbitro que yo... para ambos lados porque no le dio varias faltas claves también en contra del Real Madrid, varias faltas claves en contra del Manchester City. Lo que podemos decir es que hoy el Real Madrid, Rodrigo tuvo su momento driviando, estaba absolutamente fenomenal, un poco de participación hizo falta más de Rodrigo, pensé más, le faltaba ese toque final para poder castigar y obviamente Fede Valverde hoy estaba un poco de la ausencia. Diría yo que uno de los más flojos que tuvo del Real Madrid hoy fue Fede Valverde. Sin embargo, Toni Kroos cumplió con su promesa. Luka Modric lo viste simplemente explotando yo creo que como cinco minutos. De lo contrario, Luka Modric estaba cuidándose, tratando de mantener a su ritmo, conservándose y jugando un juego sumamente tranquilo. Esto, señoras y señores, lo veo yo tranquilito pensando de que el Madrid sabe, sabe cómo jugar partidos, sabe que esto es un partido que no se define en 90 minutos, sabe que hoy le dio un toque de queda al Manchester City, le dijo al Manchester City, oye, ¿tú creías que nos venían a aplastar? Pues bienvenido a nuestra casa, porque hoy saliste vivo de milagro porque quisimos nosotros que salieras vivo. En esa actitud sale el partido de hoy. No sé si se dieron cuenta al final del partido, pero tuviste un Erling Allen yendo por todo el campo para buscar a Vinicius Junior para pedirle la camisa. No the other way around. Oye, deja saber también la calidad de lo que son los jugadores, de lo que son el Madrid. El Madrid ha estado aquí, el Madrid sabe. Oye, el Madrid viene y supo cómo perder 1-0 en la semifinal contra un Barcelona. 1-0 en casa e ir a su casa en Barcelona y ganarle 4-0. Vamos a ver la semana que viene porque va a estar sumamente interesante. Esta semana entera va a haber análisis sobre este partido, sobre lo que se espera. Y oye, a la Madrid, a la Madrid, porque el rey de Europa ya está dejando saber las sensaciones de que aquí llegó papá. Todo el mundo quizás te teme a ti, Manchester City, en Europa entero, menos Real Madrid. porque Real Madrid y Potemel. Vamos hacia adelante. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!